Sean todos bienvenidos a este día de oración. Hoy jueves 12 de enero del año 2023, oración de madrugada con la palabra de Dios. Soy el pastor Carlos Anzola y para mí es un privilegio estar aquí con usted, acompañándole mañana tras mañana en su búsqueda de Dios, en ese deseo que usted tiene de buscar al Señor cada día. Estamos en 31 días de oración y bueno, vamos en el día número 12 y sé que hoy Dios tiene una palabra bien especial para usted. Hoy vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 13, perdón, 3, versículo 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En este versículo, Pablo nos está aclarando cómo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario podemos ser libres de maldiciones generacionales. Allí en Éxodo capítulo 20 se dice cómo Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel que todo tipo de maldiciones vienen hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que aborrecen al Señor. Es necesario que para hallar libertad en nuestra vida cristiana tengamos un rompimiento de maldiciones generacionales. Por eso hoy vamos a estar, a dedicar este día, a dedicar este tiempo de oración a romper todo ese tipo de maldiciones que han estado aquejando nuestras vidas por tanto tiempo. Padre, hoy colocamos este tiempo delante de ti. Amado Espíritu Santo, reconocemos que nosotros no sabemos orar como conviene y por eso venimos delante de ti a pedirte que nos guíes conforme a tu voluntad en este tiempo de oración. Hoy venimos perseverando delante de tu presencia reconociendo que sólo tú puedes darnos la victoria reconociendo que tu sacrificio en la cruz del Calvario ha sido lo mejor que tú nos has dado. Estamos iniciando este año colocando nuestros ojos en ti, no en las circunstancias, no en nuestra experiencia, sino en tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para con nosotros. Te adoramos en esta mañana, Señor. Entramos por tus puertas con alabanza, por tus atrios, con acción de gracias. Dándote gracias por un nuevo día, dándote gracias por la bendición de estar vivos. Gracias, Señor, por nuestra familia. Hoy queremos colocar este día delante de tu presencia. Queremos colocar este día en tus manos. Precioso Espíritu Santo, guíanos hoy a toda verdad. Guíanos hoy en tu perfecta voluntad. Coloca en mí el poder tuyo, coloca nuestras decisiones, las colocamos delante de ti. Nuestros pensamientos los colocamos delante de ti. Hoy, Señor, entregamos este día en tus manos. Declaramos que es el día que tú hiciste para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en él porque es un día de bendición, porque es un día de provisión, porque es un día de gracia y de favor para nuestras vidas. Para nuestros hijos, declaramos que es un día de victoria para cada uno de nuestros hijos en sus empresas, en sus colegios, en sus universidades. Oramos por cada uno de los hijos que hoy tienen un examen, Señor. Pedimos, Señor, que tú les guíes, que tú les des sabiduría, gracia y favor, Señor. Y declaramos que tu bendición y tu sabiduría, la sabiduría que había en Daniel, la desatamos sobre ellos, el favor tuyo, la gracia tuya. Hoy colocamos todos nuestros desafíos en tus manos, nuestro trabajo, nuestra familia, todo lo que somos, Señor, lo colocamos en tus manos. Y pedimos que la sangre poderosa de Jesucristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Hoy declaramos que por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados han sido perdonados. Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados han sido borrados, han sido quitados. No hay culpabilidad en nuestro corazón, no hay condenación en nuestro corazón. Declaramos, Señor, que por la sangre de Jesús hemos sido redimidos del enemigo. Él no tiene nada que ver en nosotros porque hemos sido redimidos. Hoy confesamos y proclamamos tus decretos de que tú nos limpias ahora y continuamente por medio de tu sangre porque andamos en la luz, no andamos en las tinieblas. Declaramos que andamos en luz y tu sangre nos limpia ahora y continuamente y tu sangre clama mejor que la sangre de Abel. Gracias, Señor, porque tú al vernos a nosotros ves la vida perfecta que Jesús vivió en la tierra y por eso tú nos amas, nos bendices y nos das lo mejor. Gracias, porque al ver a Jesús en la cruz del Calvario, viste la vida que nosotros habíamos vivido. Lo veías a Él con la vida que nosotros habíamos vivido y por eso tú lo llevaste allí a la cruz del Calvario. Padre, hoy iniciamos este día declarando, Cristo nos redimió de las maldiciones. Hoy, Señor, declaramos que somos redimidos de la maldición de la ley. Según Galatas 3.13, declaramos que ninguna maldición tiene cabida en nuestras vidas porque tú nos compraste de la maldición y nos compraste para vivir en la bendición tuya, para poder heredar la bendición de Abraham, este hombre el cual fue bendecido en todas las cosas, según tu palabra allí en Génesis. Hoy, Señor, invoco la sangre poderosa de Jesús, declaro Apocalipsis 12.11 y dice, yo he vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y de la palabra del testimonio, mi palabra, la palabra tuya declarada a través de mí. Declaro que soy tu proclamador, declaro que soy el proclamador de tus bendiciones y por eso hoy rompo toda maldición generacional de orgullo, de lujuría, de perversión, de rebelión, de brujería, de idolatría, de pobreza, de rechazo, de miedo, de confusión, toda maldición generacional de adicción, muerte y destrucción en el nombre de Jesús es rota. Hoy aplico la sangre poderosa de Jesús que brotó de su espalda a causa del látigo romano. Señor, hoy tomamos esa sangre y declaramos que esa sangre es aplicada sobre nuestras generaciones, cien generaciones atrás y se destruye toda maldición generacional de orgullo, de idolatría, de rebelión, de pobreza, de rechazo, de miedo. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu inmundo que trae accidentes sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, es reprendido en el nombre de Jesús, todo demónimo que trae golpes, que trae fracturas, que trae, está trayendo accidentes en automóviles. En el nombre de Jesús se quebranta por la sangre poderosa de Jesús, Señor. Hoy ordenamos a todos los espíritus generacionales que entraron en nuestras vidas durante la concepción, en el vientre, por medio del parto, a través del cordón umbilical que salga en el nombre de Jesús. Todo mal en el carácter, toda debilidad en el carácter que fue transmitida generacionalmente de padre a hijo, de madre a hija, por medio de la sangre. Hoy declaramos, Señor, que Tú haces un cambio en nuestro ADN, Señor. Declaramos que nuestro ADN no es el ADN de Adán, del hombre terrenal, del hombre que cayó, del hombre que heredó la debilidad, la pobreza, la enfermedad. Hoy, Señor, nos desconectamos de ese ADN y hoy pedimos que cambies nuestro ADN por el ADN de Jesucristo. Hoy nos desconectamos del árbol generacional humano y terrenal de Adán y hoy nos conectamos al árbol generacional de Jesucristo, el hombre perfecto, el hombre que te agradó en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos cambiamos, hoy declaramos que cambiamos de linaje. Tengo dos apellidos terrenales, Señor, pero hoy declaro que mi linaje está en los cielos. Declaro que soy real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de Aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Declaro que soy ciudadano del cielo, heredero de Dios o heredero con Cristo. Lo declaro en el nombre de Jesús y declaro que mi ADN es transformado. Todo ADN inclinado al pecado, a la maldad, inclinado a la ambición, a la inmoralidad, todo ADN inclinado a la idolatría, a la rebelión, a la brujería, a la pobreza, es cambiado en mi vida. Hoy lo cambio en el nombre de Jesús y declaro que el ADN tuyo es el que corre por mis venas. Señor, hoy con la autoridad que me has dado, declaro que el ADN de mis hijos es transformado. Declaro, Señor, que ellos sobre sus, en su cuerpo no corre la sangre de sus padres contaminada. Declaro que a partir de hoy mis hijos tienen el ADN de Jesucristo. Declaro que Juan José tiene el ADN de Jesús. María tiene el ADN de Jesús. Ore por sus hijos y declare con nombre propio que esas familiares tienen el ADN de Jesús. Tienen el ADN del hombre perfecto, del Dios perfecto. Padre, rompemos toda maldición y palabra negativa que yo haya hablado sobre mi vida en el nombre de Jesús o sobre la vida de mis hijos. Ore por ellos, por favor. En el nombre de Jesús, hoy declaramos, Padre, que toda maldición es rota en el nombre de Jesús por el poder de tu sangre, Señor. Y hoy declaramos que tú cambias el ADN de mis hijos, cambias el ADN de mi cónyuge, cambias mi ADN, Señor. Toda inclinación al mal, todo mal carácter es llevado a la cruz del Calvario. Yo recibo el fruto del Espíritu en mi vida. Padre, hoy rompo toda maldición y palabra negativa que haya sido hablada sobre mi vida por otras personas, incluyendo aquellas de autoridad en el nombre de Jesús. Señor, anulamos palabras negativas sobre nuestras finanzas. Palabras negativas que han sido desatadas sobre nuestros hijos, sobre nuestro carácter, sobre nuestro ministerio. Padre, hoy anulamos toda palabra de maldición proferida por terceras personas en el nombre de Jesús. Caen por tierra todos los argumentos. Se derriban, Señor, cualquier tipo de demonios que han sido desatados a causa de esas palabras. Y hoy cancelo esas palabras con la sangre de Jesucristo que brotó de su espalda a causa del látigo romano. Hoy ordeno a todos los espíritus ancestrales de masonería, de idolatría, de brujería, de religión falsa, de poligamia, de lujuria y de perversión que salgan de mi vida en el nombre de Jesús. Corto toda alianza, Señor, con pactos religiosos del pasado que hicieron mis antepasados cien generaciones atrás. Declaro que mis hijos son libres, mi familia es libre, que ellos no son tocados por las consecuencias de estos pecados del pasado. Declaro que a partir de mí mi generación será bendita hasta mil generaciones porque nosotros te amamos. Señor, hoy ordenamos a todos los espíritus hereditarios de lujuria, de rechazo, de miedo, de malestar en el cuerpo, de debilidad, de enfermedades recurrentes, de ira, de odio, de confusión, de fracaso y de pobreza que salgan de mi vida en el nombre de Jesús. Todos esos demonios heredados, esas herencias espirituales del pasado, de rechazo, de lujuria, de malestar físico, de enfermedad, de odio, de confusión, de fracaso y pobreza son echadas fuera. Renuncio a esas herencias. Señor, no las quiero en mi vida, no quiero esas herencias espirituales malignas de debilidad. Toda debilidad en el carácter, toda enfermedad recurrente. Y renunciamos a esas enfermedades que los médicos nos han dicho que son parte de nuestra familia. No las acepto. No acepto que el cáncer sea parte de mi familia. No aceptamos, Señor, que las enfermedades coronarias, las enfermedades de la sangre, las enfermedades del corazón, cardíacas sean parte de nuestra familia. No son parte nuestra y no serán parte de nuestros hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, por el poder de la sangre tuya, se quebranta toda maldición de enfermedad en nuestros familiares y les ordeno que salgan por el poder de la sangre de Jesús que brotó de su espalda a causa del látigo romano. Hoy, perdonamos a todos esos espíritus que salgan en el nombre de Jesús. Hoy rompo los derechos legales de todos los espíritus generacionales que oran detrás de una maldición en el nombre de Jesús. Ustedes no tienen derecho legal para orar sobre mi vida por el poder de la sangre de Jesucristo. Hoy, Señor, rompemos esos derechos legales. Y usted va a mencionar esas maldiciones que tal vez han sido recurrentes en su familia. Una maldición es un problema recurrente, la marca que hay en su familia. Así que diga, en el nombre de Jesús, Señor, conforme a Colosenses, hoy, Señor, rompemos toda acta de decretos que el enemigo levantó en contra de nuestra familia. Todos los derechos legales de todos los espíritus generacionales que están obrando para traer enfermedad, para traer drogadicción, para traer divorcio, para traer divorcio en nuestros hijos, en nuestras familias, hoy, esos derechos legales son destruidos por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Porque está escrito, Cristo rompió toda maldición, Cristo rompió el acta de decretos en la cruz del Calvario y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos y nos hizo a nosotros más que vencedores. Hoy, toda maldición que hay detrás de la inmoralidad, detrás de la apostasía, detrás de la inmoralidad sexual, detrás de los vicios en mi familia, hoy, esas maldiciones son rotas por medio de la sangre de Jesús y hoy, Señor, rompemos esos derechos legales por medio de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Jesús, Señor. Hoy, atamos y reprendemos todo espíritu familiar y espíritu guía que quiera obrar en mi vida a partir de mis ancestros en el nombre de Jesús, todo demonio que se crea con derecho de permanecer en mi familia por pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos, hasta cien generaciones atrás que consideran a mi familia su casa, hoy, ato esos demonios con la sangre de Jesucristo y los reprendo de mi familia en el nombre de Jesús. Les ordeno apartarse de mis hijos, ese espíritu de fracaso no toca a mis hijos, el espíritu de drogas no toca a mis hijos, el espíritu de divorcio no toca a la familia de mis hijos, reprendemos toda amenaza de divorcio en los hogares, reprendemos todo espíritu inmundo de enfermedad, toda enfermedad que quiere venir a apropiarse, a alojarse en los hogares, enfermedades de cáncer, enfermedades de esquizofrenia, enfermedades mentales, de locura, reprendemos esos demonios de locura, esos demonios que han querido venir a alojarse en nuestras familias, hoy les declaramos que no tienen derecho, que esta familia pertenece a Jesucristo. Declare que su familia pertenece a Jesús, declare que su familia es propiedad de Jesucristo, no es de ningún espíritu, usted sabe lo que ha estado operando en su familia, háblele a ese demonio, en el nombre de Jesús, sale de mi hogar, se va de mi vida, porque este hogar le pertenece a Jesucristo. Padre, renunciamos a toda creencia y filosofía falsa heredada por mis ancestros en el nombre de Jesús, toda filosofía falsa de pobreza, de escasez, de que no podíamos tener acceso a las mejores cosas, hoy renunciamos a toda religiosidad, Señor, que ha sido enseñada por años, aún en iglesias cristianas, hoy renunciamos a esas falsas creencias, renunciamos, Señor, a todo lo que nos hace permanecer atados en pobreza, en escasez, en limitación financiera, hoy renunciamos por el poder de la sangre de Jesús a creencias y filosofías de idolatría en nuestra familia, creencia en vírgenes, creencia, Señor, en ídolos, hoy renunciamos a todo ese tipo de creencias por el poder de la sangre de Jesús, Señor, hoy exaltamos libertad sobre nuestras vidas, hoy con la autoridad que me das, yo rompo toda maldición sobre mi economía que provenga de ancestros que hayan engañado o hecho malos manejos de dinero en el nombre de Jesús, pido perdón por la extorsión, pido perdón, Señor, por la brujería, por la hechicería, pido perdón por la inmoralidad de mis ancestros, hoy vengo delante de ti, Señor, como representante de mi familia, quiero que usted mencione los apellidos de su familia, dije, yo vengo como representante de esta familia y pido perdón, Señor, por los malos manejos financieros, por las estafas, por los robos, pedimos perdón, Señor, por todo tipo de pecado, perdón, perdón, la idolatría en mis ancestros, cien generaciones atrás, perdón, todo el manejo financiero de robo, perdón, Señor, el derramamiento de sangre, perdón a todos mis ancestros que derramaron sangre de manera injusta, que asesinaron, que mataron, perdón a todos mis ancestros que consiguieron dinero de manera ilícita, por medio de la droga, por medio del tráfico de personas, por medio de la prostitución, del engaño, perdón a mis ancestros, hoy llevo a la cruz del Calvario toda acta de decretos que el enemigo levantó en contra de mi vida, que ha traído pobreza, que ha traído escasez, que impide que tengamos acceso a las mejores cosas, Señor, hoy llevamos esa acta de decretos, la rompemos y declaro que mi familia es libre por el poder de la sangre de Jesús, esa acta es limpiada con la sangre de Jesús, esa acta de decretos es rociada con la sangre de Jesús, que rompemos toda maldición, Señor, en nuestras vidas, en el área financiera, toda inclinación a la deuda, todo lo que impide que tengamos casa, que tengamos tierra, que tengamos territorio, hoy es roto por la sangre de Jesús, hoy es roto por la sangre de Jesucristo, por el poder de tu sangre, somos libres como familia de la pobreza y la escasez y declaramos que bienes y riquezas hay en la casa del justo, declaramos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará de aquí en adelante, que tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, porque tú eres Jehová, nuestro proveedor y en el monte de Jehová será provisto, tú te deleitas en proveernos, Dios, rompemos toda maldición de malestar y de enfermedad y ordenamos a todos los demonios de enfermedades heredadas que salgan de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, hoy sale toda enfermedad que se ha alojado en los cuerpos, reprendo la enfermedad, reprendo el dolor en los huesos, en las coyunturas, en el corazón, en el nombre de Jesús, Señor, hoy ordenamos a las enfermedades que salgan por el poder de la sangre de Cristo, hoy declaramos que por medio de Jesús mi familia es bendita según Génesis 12 3 bendita es mi familia declaro que la familia Anzola Prieto es bendita por el poder de la sangre de Jesús por medio de Jesucristo porque desciendo del linaje de Jesús mi familia es bendita hoy Señor renunciamos a todo orgullo heredado de nuestros ancestros renunciamos al espíritu de orgullo porque tú bendices a los humildes hoy Señor declaramos que tu bendición está sobre nuestras vidas reprendemos el espíritu de orgullo y arrogancia hoy también rompemos con todo juramento voto y pacto que mis ancestros hayan hecho con el enemigo en el nombre de Jesús cien generaciones atrás renunciamos a la hechicería a la brujería renunciamos a todo espíritu inmundo que se cree con derecho de ser parte de nuestra familia de permanecer de ingresar a nuestra familia por medio de alguno de nuestros hijos de nuestras familiares hoy renunciamos como familia a la hechicería a la brujería a la idolatría creemos Señor que somos hijos de Dios hoy aplicamos la sangre de Jesús sobre esa acta de decretos y renunciamos Señor a las consecuencias de la idolatría de la hechicería de la brujería que practicaron mis antepasados declaramos que cortamos con todo tipo de pacto compromiso consagración de las futuras generaciones que ellos hicieron y rompemos con cualquier tipo de alianza con el enemigo y con el mundo de lo oculto y declaramos que somos hijos de luz hijos del Dios altísimo y que estamos bajo el pacto de la sangre de Jesucristo hoy rompemos toda maldición hecha en secreto contra mí por agentes del enemigo en el nombre de Jesús según el salmo 10 7 Señor rompemos toda maldición hecha en secreto contra de nosotros toda maldición proferida por terceras personas declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y hoy declaramos que tú nos protejes que tú nos guardas que caerán mil a mi diez diez mil a mi diestra más a mí no llegará no llegará a mí ningún tipo de maldición porque estoy bajo el pacto de la sangre de Jesucristo hoy aplico la sangre de Jesús sobre mi casa sobre las bases y sobre el límite de la puerta y declaro que toda mi casa está protegida por la sangre de Jesús rompo toda maldición escrita que pueda afectar mi vida en el nombre de Jesús según segunda de crónicas 34 24 rompo toda maldición escrita que alguien haya escrito aún compromisos que yo haya hecho por medio de cartas anulo esas maldiciones esos compromisos esos pactos que hice con personas en el nombre de Jesús pactos que se hicieron al dedicar una canción a otra persona hoy anulo esas palabras de esa canción que trajeron atadura a mi vida en el nombre de Jesús anulo esas palabras de pacto que hice con personas que ya no están personas a las cuales les dije que siempre las amaría hoy anulo esos pactos de palabras Señor con amigos novios ex novios ex novias ex cónyuges hoy anulamos esas palabras que siguen manteniendo nos atados a esas personas Padre hoy rompemos toda maldición designada para tener efecto en mi vida cuando adquiera cierta edad en el nombre de Jesús anulamos esas palabras Dios anulamos esas maldiciones que dicen que tendrían efecto en cierta edad cuando joven cuando me case en mi edad adulta anulamos toda maldición que impide que las personas se casen toda maldición de idolatría de soledad que quiere hacer que las personas se mantengan en soledad aislados reprendemos ese espíritu inmundo de soledad ese espíritu que opera que impide que tú te cases hoy reprendemos ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos ese espíritu de soledad ese espíritu de aislamiento en el nombre de Jesús reclamamos tu palabra que dice que tú nos harás habitar en familia reclamamos esa palabra si tú eres soltero o soltera dile Dios trae esa persona a mi lado trae esa persona a mi lado que está escrito que tú me harás habitar en familia tú tienes reservado un esposo para mí una esposa para mí declare eso dígale Señor gracias porque este es el año de la bendición tuya hoy rompo toda maldición por la que se haya pagado a Balaam contra mí en el nombre de Jesús según Neemías 13 2 Señor y anulo toda maldición por la cual alguien haya pagado para maldecirme que haya contratado brujos hechiceros hoy anulamos esas maldiciones Padre te adoramos te bendecimos te exaltamos a ti Dios Todopoderoso gracias porque somos tus proclamadores Señor hoy tomamos tus palabras en nuestra boca nos declaramos como tus proclamadores los proclamadores de tu bendición de tu palabra de los decretos tuyos hoy estamos aquí en oración decretando tus decretos hoy Padre te pedimos que tú conviertas en bendición toda maldición dicha en mi contra según Neemías 13 2 toda maldición proferida contra mí declaramos que tú la conviertes en bendición Señor ese es tu poder esa es tu gracia y tu favor Señor todo lo que el enemigo quiso contra mí levantar es reprendido y quebrantado por la sangre de Jesús hoy rompo toda maldición de rebeldía generacional que me haga resistir al Espíritu Santo toda rebeldía generacional que quiere orar en mí para que yo resista al Espíritu Santo yo rompo esa maldición según Hechos 7 51 reprendo cualquier espíritu contrario que me haga resistir al Espíritu Santo declaro que yo me rindo a tus impulsos Espíritu Santo yo me rindo a lo que tú deseas para mí declaro que día tras día yo soy más y más sensible a tus deseos más y más sensible a lo que tú deseas Espíritu Santo soy más sensible a tu voz soy más sensible a la guianza tuya soy más sensible a la voz tuya a través de tu palabra Espíritu Santo y que yo no soy de los que resisten tu presencia Espíritu Santo no resisto tus impulsos tus impulsos son cada vez más fuertes en mi vida y tú me guías a toda verdad guías mis palabras guías mis reacciones guías mis actitudes guías mis pensamientos precioso Espíritu Santo hoy rompo las maldiciones de muerte habladas por las autoridades de mi nación sobre mi nación cancelamos Señor toda palabra de maldición proferida por el presidente por los gobernadores por los alcaldes Señor toda palabra de maldición en contra de la economía proferida por los noticieros no las creo no las acepto y declaro que no vendrán sobre mí esas maldiciones declaro que las bendiciones del reino de los cielos son las que vienen sobre mi vida porque declaro que yo soy ciudadano del reino de los cielos declaro que yo estoy bajo la autoridad y la bendición del reino de los cielos morir rompo las maldiciones de muerte habladas contra mi país dicha por gente de otras naciones en el nombre de Jesús bendigo mi país orar por su nación hoy madre bendecimos cada nación de mis hermanos que están aquí Dios en el nombre de Jesús bendigo a Colombia bendigo esta nación declaro que es nación de bendición nación de avivamiento declaro Señor que es la tierra que tú nos has dado y en esta tierra seremos bendecidos Señor porque tu bendición está sobre nosotros quiero que bendiga el país donde usted está bendiga el estado donde usted se encuentra y bendecimos Señor cada país de las personas que están aquí conectadas bendecimos las personas que están en Canadá que están en Estados Unidos Dios que están en Miami en Florida en el nombre de Jesús de Nazaret que están en Luisiana que están en cada uno de estos estados Dios en Boston que están en Massachusetts que están Dios en Virginia en el nombre de Jesús Dios bendecimos las personas que están en México cada uno de los hermanos que están en México son protegidos y bendecidos por la sangre de tu hijo Jesús oramos por la nación de Guatemala de Costa Rica de Cuba Señor aplicamos tu sangre poderosa sobre Cuba estás haciendo algo en Cuba sobrenatural Señor bendecimos cada una de las naciones de Centroamérica Señor en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que tu bendición está sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret Señor hoy bendecimos cada uno de los países de Nicaragua Panamá El Salvador aplicamos tu sangre sobre Puerto Rico sobre República Dominicana Señor aplicamos tu sangre sobre Honduras por el poder de la sangre tuya bendecimos Venezuela Ecuador Perú Chile Bolivia Paraguay Uruguay Brasil bendecimos Argentina bendecimos Señor aplicamos tu sangre desde Canadá hasta Argentina Señor sobre toda Norteamérica Centroamérica y Suramérica aplicamos tu sangre poderosa sobre España sobre Inglaterra sobre las personas que están en Italia en Grecia aplicamos tu sangre poderosa sobre cada una de las personas que están en Europa hijos tuyos Dios que están allí los bendecimos declaramos que tu bendición está sobre ellos hasta que sobre y abunde Señor y hoy declaramos que las naciones donde nos encontramos son bendecidas son bendecidas y hablamos toda palabra de maldición en contra de nuestra nación bendecimos la nación de República Checa allí en Europa Padre aplicamos tu sangre poderosa sobre cada persona que nos escuche en cada rincón de la tierra bendecimos Europa bendecimos Asia África en el nombre de Jesús el Medio Oriente Señor hoy bendecimos Australia bendecimos cada nación de la tierra nos unimos con cada hermano que está aquí a bendecir las naciones de la tierra está escrito pídeme y te daré por herencia a las naciones por eso hoy bendecimos las naciones de la tierra gracias Padre por este tiempo Señor bendigo cada una de las peticiones que mis hermanos están colocando en el chat pido que tú les coloques un ángel que tú les coloques una fecha de cumplimiento a cada una de esas peticiones Dios exaltamos sanidad respuesta financiera exaltamos unidad familiar exaltamos tu provisión Señor exaltamos la bendición tuya en el área espiritual de cada uno de ellos bendigo también Señor y nos unimos quiero que usted donde está ahí me ayude a orar por algo quiero que ore por cada uno de los comentarios de las peticiones que las personas dejan en los comentarios después de que este video sea terminado oramos Dios por cada comentario oramos por cada petición que se dejan en los comentarios de este video nos unimos todos y pedimos hoy respuestas sobrenaturales pedimos Dios milagros esta semana milagros de bendición este día de hoy y el día de mañana Señor este fin de semana en el nombre de Jesús pedimos que tus ángeles sean moviéndose trayendo respuestas sobre ellos según tu perfecta voluntad mira que te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús amén y amén muy bien esto ha sido oración de madrugada con la palabra de Dios para el día de hoy enero 12 los invitamos a que se sigan conectando todo lo que queda el resto de enero que no falle ningún día si tal vez usted ha fallado algún día ahí están en el canal todas las anteriores días tenemos una excelente noticia el fin en febrero vamos a iniciar con un devocional de madrugada estamos mirando la forma de hacerlo y queremos bendecir sus vidas a través de ese devocional diario esperamos que les guste van a traer una pequeña reflexión un extracto de una reflexión pequeña del Pastor Cho y luego vamos a tener más o menos 30 minutos de oración esperamos que el Señor les bendiga a través de este tiempo aprovecho para agradecer a las personas que han estado bendiciendo el canal por medio de unirse con su semilla de bendición y las personas que no se han suscrito al canal pueden también bendecirnos por medio de la suscripción y también sobre todo con sus oraciones por favor oren por nosotros bendíganos para nosotros es muy importante las bendiciones que ustedes desatan sobre nosotros por medio de sus oraciones nos vemos el día de mañana que Dios les continúe bendiciendo y que tengan un excelente día de la mano de Dios bendiciones hasta luego que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga